¡Suscríbete al canal! Como bien saben, los sindicatos velan por los intereses de los trabajadores y parte de los beneficios otorgados a los mismos son del uso de ciertas propiedades. Este es el caso del CENTE. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que encabeza el Baister Gordillo Morales ha acumulado un patrimonio que beneficia a la dirigencia nacional. Desde la creación del sindicato, la organización ha tenido donaciones, traspasos o comodatos por parte de los gobiernos federal y estatal. Esto como parte de los acuerdos en materia de incremento salarial, recursos y predios, lo que ha incrementado el patrimonio sindical. Para Ovaciones TV, Cristian Márquez. Y en las noticias de la ciudad, el gobierno del Distrito Federal continúa con su estrategia para reactivar el turismo, que se vio gravemente afectado por el brote de influencia. Ahora realizarán una feria, la Feria de las Culturas Amigas. El Paseo de la Reforma albergará del 6 al 14 de junio la Feria de las Culturas Amigas como parte de la recuperación de la imagen de la ciudad, esto tras el brote de la influencia en la capital. Autoridades del Distrito Federal confirmó la asistencia de las naciones que conforman parte de la Organización de Estados Americanos, así como países europeos como Rumania, España, Bélgica y Bulgaria. Pues bien, vamos rápidamente a un corte. Ya regresamos. La influencia es una enfermedad viral parecida a la gripe, pero más aguda. Los síntomas son fiebre alta de manera repentina, dolor de cabeza intenso, tos, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. Si tú o alguien de tu familia tiene todos estos síntomas, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Gobierno Federal. Experiencia, veracidad, prestigio, entrega, calidad, ovaciones. El Diario Deportivo de México. Qué bueno que continúa con nosotros. Pasamos ahora a las noticias de los estados. Entre las pertenencias de Rodolfo López Ibarra y Nito, presunto operador de los Veteran Leyva en Nuevo León, se le fue encontrado un radiomatra, equipo usado por la Policía Federal. Estos aparatos pueden conseguirse únicamente por contratos para coberturas que incluyen varios dispositivos. Los equipos empezaron a ser usados por las corporaciones policíacas para tener intercambios seguros. Y bien, pasamos ahora a las noticias internacionales. Suman ya 78 muertos por el avión que se les plomó en Indonesia. Autoridades de Indonesia informaron que el avionazo ocurrido en las inmediaciones de Madian suman hasta el momento 78 los muertos. Entre los tripulantes de 100 pasajeros, 10 de ellos eran niños. Por el momento no se conoce la causa que llevó al aparato a perder altitud y rozar cuatro viviendas antes de aterrizar en llamas en una rozal de la provincia de Yababa Oriental, en territorio indonés. Muy bien, Airam, muy buenas tardes amigos de Ovaciones. Y sí, Airam, hoy inician las semifinales del fútbol mexicano. Hoy arranca el Puebla, estará recibiendo a Pumas allá en la capital poblana en punto de las 8 de la noche. Partido muy atractivo por lo que ha venido haciendo Puebla. Pero, ¿qué te parece si escuchamos lo que dice la gente al respecto de esta semifinal? Vamos a ver la opinión de la gente, vamos a ver qué es lo que opina la gente, por quién, quién creen que va a ganar esta noche. Estamos nuevamente en las calles para recaudar la opinión de la gente acerca del partido que se llevará a cabo hoy entre Puebla y Pumas. Veamos qué dice la gente. ¿Quién tiene mayor posibilidad de ganar, Pumas o Puebla? Bueno, obviamente el favorito es Pumas, pero por el momento que vive yo digo que Puebla. Puebla puede darle un buen susto a Pumas. Los Pumas de la universidad. ¿Puebla? Puebla. Puebla, pero le voy a Pumas. Creo yo que Puebla, ¿eh? Puebla. Al parecer Puebla tiene mayor posibilidad de ganar. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. El dólar se compra en 12.58 y se encuentra en 13 pesos a la venta. Hasta aquí las noticias. Mañana lo esperamos con la información más relevante de México y el mundo en el espacio de noticias de Ovaciones TV. A nombre de los profesionales que realizan esta emisión, soy Aram García. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!